Buenos días amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a un nuevo custom map Y chicos, ojo cuidado porque estamos, como bien estáis viendo, en un nuevo custom de Clash Royale Efectivamente, el custom, bueno, como estáis viendo es algo sencillito, pero tiene final, no tiene límite de bebidas, vale Tenemos aquí mismo la caja, así que como estáis viendo, o sea, básicamente la idea es bastante sencilla, vale Pero sí, el custom, como veis, está bastante guay, o sea, la han generado como si fuera el mapa del Clash Royale, vale O sea, la arena, si no me equivoco, la de entrenamiento, que sería la primera, vale Así que bueno, vamos a ver un poquillo que hay por aquí, a ver dónde está el final y todo eso, pero mirad, o sea, le han puesto ahí los reyes y todo Y las torres, que aquí habrá algo en las torres, a ver, hay que tener la electricidad, por cierto Vale, lo que pasa es que será fácil porque, uh, mira, el Pakapunch está aquí, porque como estáis viendo no hay puertas, vale O sea, básicamente la dinámica es esta de aquí, o sea, espera, al final, será el caballero A lo mejor es el caballero el final, eh, vamos a ver, ¿puedo andar por aquí? Debería Ah, pues no, no puedo andar por ahí Pues entonces no va a ser el caballero el final, eh Pensaba yo que sí, vale, tenemos el Bowie, vamos a hacernos puntos para pillar el Bowie Ahí está eso, ¿dónde está la electricidad, tío? Uh, aquí, ahí lo llevas, vale, pues el final Ni puta idea, la verdad Pero vamos, que yo pensaba que sería el caballero Mmm, no sé, no sé, vale, bueno Pues chicos, lo primero, como digo, vamos a pillarnos el Bowie, vale, antes de nada Y como estáis viendo, el custom es bastante, bastante sencillo, vale, o sea, no tiene mucho misterio Con lo cual, nos lo vamos a poder completar bastante rápido Eso por ahí, vale, y vamos a pillarnos un arma, a ver, eh A ver esta que vale, va a 1300 Junio, la he clavado, vale, la VMP y por 1300, pero a ver si hay una RK Eh, eso será el final Espérate Sí Ahí está, ¿cuánto? 35.000 Bueno, vale, vale, vale Eh, necesitamos un arma Es que no sé si pillarme la VMP Es que ahora mismo la VMP va a matar bastante y quiero otra peor Pero evidentemente no una escopeta Vale, pues vamos a pillar la VMP Vale, eso por ahí Eso por ahí, ojo Vale Ahí lo llevas Ahí lo llevas Perfecto Y por dos, maldita sea Lo he cogido sin querer, tío Vale, pillamos esto Vale, pues evidentemente como estáis viendo el custom es bastante sencillo, vale En principio no ha dicho nada de que vaya a ir actualizándolo ni nada por el estilo Con lo cual, porque la idea al ser bastante simple, pues no tiene mucho misterio, vale Con lo cual no creo que le vaya actualizando nada más Pero como estáis viendo, pues el custom, oye, si os moda Clash Royale y tal Pues aquí lo tenéis Luego lo que pasa es que no sé si los respawns se volverán locos o qué Porque de momento tenemos una zona bastante, bastante amplia para jugar Eh, para hacer bola y demás Las bebidas, ¿por qué no se encienden? O sea, no tiene mucho sentido, la verdad Pero bueno A ver Eso por ahí Lo que pasa es que es lo que digo Luego a lo mejor los respawns se vuelven un poco locos Porque ahora mismo, de momento, no Vale, vamos a hacernos los 3000 puntos para pillar El cuchillo Eso por ahí Y los demás El caso es que lo estoy yendo, tío Ah, coño, madre mía Vale, perfecto, ahí está Vale A ver, vamos a pillarnos esto Ahí lo llevas Que en verdad no lo quiero para nada, pero bueno Vale, vale, vale Esto Es que, la verdad que la idea es bastante buena El tema de hacer un custom de De esta temática, digamos Pero sinceramente, no sé Se lo podría haber corrado un poco más, la verdad Para haber hecho esto Haberle metido algo más De dificultad o de contenido Pero bueno, evidentemente Si será de sus primeros mapas o lo que sea Simplemente ha dicho Pues mira, hago esto Que me mola y ya está Eh, vale Ya tenemos para pillar El Bowie Así que vamos a por él Y ronda 4 Así que perfecto Vamos a tener para hacer bastantes cosillas Ahí está Epa Ahí estamos Vale Perfecto Pues Bowie conseguido Y nos hinchamos Va Venga Esto por aquí Ya me podía haber dado un por dos En verdad Hubiera sido mucho mejor, la verdad Lo hubiera preferido Vale Pues hay que hacerse 35.000 Pero evidentemente Me voy a pillar todas las bebidas Y la verdad que no sé Qué esperar del camuflaje Porque viendo que El custom es bastante sencillo No sé si esperar del camuflaje Algo que sea la hostia o qué Sinceramente O sea, cuando mejoremos arma Me refiero, vaya Aquí está, vale La Pakapunch está allí La Pakapunch está en el azul Hay que acordarse de eso Eh Voy a sacar otra arma A ver qué hay A ver si ha metido algo raro Vale La Raygun así para empezar De buenas a primeras Perfecto Me encanta O sea, la primera que nos toca La maldita Raygun Vale Pues A ver La cosa está en que Muchas veces chicos Intento traeros customs Que la comunidad ha votado Con Con bastantes estrellas Vale Eh Que suelen ser los mejor valorados Básicamente vosotros entráis en la Werso Y buscáis los valorados y tal Que suelen ser los que ya Eh Tienen bastante Curro O que no son los que están en beta Y tal Entonces Eh Normalmente Eh Algunos te los encuentran sin estrellas y tal Como este por ejemplo Pero sin embargo lo veis El custom está terminado Vale O sea, en principio no ha dicho nada De que vaya a actualizarlo ni nada Con lo cual el custom Pues como digo En teoría Está Ya finalizado Y sin embargo no tiene valoración Con lo cual Eh En esos casos pues sí que Hay que buscar los más nuevos Pero Es en plan ¿Por qué no está valorado? ¿Sabes? ¿Porque está en testé o cómo está el tema? Entonces yo que sé Es que muy pocos mapas valorados en realidad O sea, antes Lo que pasaba en Wall of War Es que como sabéis Simplemente Eh Lo subían a diferentes foros ¿Vale? Eh Donde subían los mapas Y Básicamente Eh Pues Al subirlos tú ahí ya Pues veías la descripción Todo lo que te escribía el este Y ya sabías que era directo para jugarlo ¿Vale? Según iba saliendo Los podías ir jugando Aquí sin embargo Como los va publicando la gente Y los tienen en Testeo y tal Pues Te hace dudar mucho Los que tienen Eh Los que tienen ¿Qué es aquello tío? Sí, coño Hostia, perros tú Eh Te hace dudar entre los que no tienen estrellas En plan ¿Por qué no tienen estrellas? ¿Sabes? O sea, ni una Lo ha valorado o cómo está el tema Entonces Yo que sé Es Es raro eso Por eso siempre pues Da que pensar Un poquillo Vale A ver, ya está Vale, ronda de perros hecha Vamos a pillar Bebidas ya ¿Dónde está el titán? Aquí Eh, bueno, mira Y doble tiro ya que me pilla aquí Me lo voy a pillar también Aunque bueno De momento no es que me esté sirviendo de mucho Pero nos lo pillamos ya ¿Vale? Bueno Eh Creo que había siete bebidas Si no me equivoco ¿Vale? Por lo que ponía Que había siete bebidas Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis Siete Y no había Estamina No, juraría que sí que había estamina Creo que hay ocho Pero juraría que había puesto que había Siete bebidas comprables Pero yo juraría que hay ocho, eh A ver, dame un segundo Es que yo juraría que he visto estamina antes, ¿no? Bueno, pues no Pensaba yo que sí Pero no No hay estamina La verdad que en este mapa Tampoco es que sea necesario Porque De momento los zombies no vienen ahí como locos Ni nada ¿Vale? Ahí lo llevas Y ¿Qué siguiente podría comprar? De momento es que como voy con el Bowie Tampoco necesito nada, la verdad Vale Ojo Ahí lo llevas Munición Que seguimos sin quedarla para nada Eso por ahí Eso por ahí Vale Perfecto Adiós No Vale Vamos a ir pillando toda la bebida ¿Vale? Vamos a pillarnos el Daikiri Ahí está Y por aquí hemos dicho Que no hay nada, ¿no? Es que quiero asegurarme Mmm No No hay nada Vale Aquí Para afuera Vale De este lado entonces Ya las tengo Sería un doble tiro Y Daikiri únicamente Vale De aquí ya están Ah, mira Esta mi nave estaba allí Vale Es que no me había dado cuenta Vale Vamos a pillarnosla Ahí estamos Vale Pues de aquí tendríamos ya estas tres Nos faltan las dos de las esquinas Que son Spear Cola Y Coz Vale Y con eso lo tendríamos todo Eso por ahí Eso sí Es que claro Nos estamos pegando una cebada Con el cuchillo Con el Bowie Que no es ni medio normal Lo estamos amortizando Pero vamos De una manera Increíble Vale Vale Increíble Chaval O sea Lo que me molaría Sería contador de zombies Me molaría que hubiera contador de zombies La verdad Le falta eso, tío Que tuviera un contadorcillo Que eso no cuesta nada ponerlo Creo, vamos No lo sé Y podría tenerlo Aunque bueno Realmente Eso sí Es que el respawn, tío O sea Es un poco En la mierda O sea Un poco raro Vale Vamos a pillar Speed Cola Eso por ahí Vale Eso no nos faltaría Coz Y con eso tendríamos Toda la bebida Pues el custom cobain Lo vamos a completar Bastante, bastante rápido O sea Esto No lo pasamos En nada En cero coma No sé si Vamos Tardaré Veinte Veinticinco minutos En completarlo Vale Vamos Ahí lo llevas Pero vamos Que esto Se completa fácil O sea Que ya sabéis Se os muevan Los customs Fáciles Y los que son Básicamente Los customs Sencillos Que es Una sala Juntar Y hacer el final Este es vuestro mapa Por completo O sea Ya os lo digo No hay ningún Por la espalda Vale Sí Vale Eso por ahí Eso por ahí Vamos 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 Que sigan Mimiendo Madre mía Increíble Chaval Es que mirad El respawn O sea Mirad De donde vienen Tío Mirad Aquel En serio Miradlo O sea Viene de a tomar Por culo Increíble Vale Perfecto Y me lo da Ahora Que cabrón Ahora que nos queda Solo este Tío Hijo de puta Vale Vamos a pillar La coz Que estaba en aquel lado Vale Vamos a pillar la coz Y con eso Pues ya tenemos Todas las bebidas Chicos O sea No se cuanto Llevamos de custom Pero ya tenemos Todas las bebidas Ahí lo llevas Vamos a sacarnos Un tercer arma A ver Por aquí Vale Hay monos Vale La ICR Muchas gracias De verdad Te lo agradezco Muchísimo Que me hayas dado La maldita mejor arma Vale Ahí lo llevas Ahí lo llevas No es por nada Es que mata una bestialidad O sea Evidentemente Es un fusil de asalto Vale Pero la dingo Con todo el cargador Que tiene Mucho mejor Pero sinceramente Así como está Se ha tenido un daño Brutal Vale A ver Ahora a mejorar Voy a mejorar Ya que tengo La rayos La rayos La rayos Y otra De estas Para ver el camuflaje De las dos Vale Matarato Había el Bowie en once No lo sé Es que como según el custom También un poco Te lo pueden cambiar Si quieren Vale Ya no mata Así que ahora Lo que toca Es esto Vale Pero bueno Realmente con un par de tíos Adiós tío No hombre No por favor Bueno De todas formas Cuanto antes Pasemos de ronda Antes me empezarán a venir Como locos Que es también lo que me interesa En verdad Me interesa bastante más Vale Eso por ahí Eso por ahí Y por cierto También deciros Que A lo mejor Vale A lo mejor Porque O sea Para todos los que seguís Los directos en Twitch Y demás Vale Los directos de counter Básicamente No sé cuántos de vosotros Pero si no lo sabéis Tengo un canal de Twitch Vale En el que hago Directos de counter Y tal Pues Para los que lo sigáis Que si no lo seguís Ahí lo tenéis abajo En la descripción Eh Deciros Que como ya sabéis Que estoy jugando counter Y eso Últimamente estoy jugando Mucho con suscriptores Vale O sea Pero mucho Vamos Lo que siempre O sea Es que No sé Me lo paso bastante mejor Evidentemente Que estar jugando solo Y me lo paso bien Y O sea que realmente Si queréis jugar conmigo tal Que sabéis que Ahora juego con suscriptores Al counter Vale Que no juego solo En plan ¿Podemos jugar contigo? Sí Completamente sí Vale O sea si me sabéis jugar un poco Podéis jugar perfectamente Así que pues eso Como ahora estoy haciendo directos Y tal Eh A lo mejor A lo mejor Vale Si veo que tal Eh Empieza a jugar customs También con Con algunos de vosotros Vale En caso de que De que sepáis jugarlos Evidentemente Vale En plan Si yo que sé Si veo que alguno de vosotros Pues sabe jugarlo y tal Y Y se anima A lo mejor me da por jugar Custom con vosotros Vale Es un raid Vale Ahí lo llevas Vale Así que eso Vale Básicamente Yo que sé Me ha pegado el penazo Eh Tengo que mejorar el arma Vale El pack a punch Estaba en este lado Vamos a Gastar un poco de munición Eso Vale Máquina de muerte Vale Vale Quiero pasar ronda Rápida también Para que Vayan yendo rápido Los zombies Vale O sea Es que mirad los puntos Es que esto se hace con nada Tío Vale Vale Eso por ahí Pillamos esto Ahí lo llevas Y mejoramos Vale VMP Mejorada Vamos a ver que nos das Creo que es el clásico Si Ya os lo he dicho Cuando Le había metido tan poca cosa Al custom Digo el camuflaje Me sorprendería mucho Que fuera Uno diferente Y evidentemente Le ha metido el El de serie Vaya Vale Ojo Calavera Ahí lo llevas Vale Madre mía ¿No? Me da como que ahora Está matando Mucho más rápido El cuchillo ¿Qué coño pasa? Vale Gracias por ese por dos Te has portado bien Te has portado bien Vale Eso por ahí Vale Perfecto Vale ¿Qué coño? Voy a matar con la ICR Que quitará menos en teoría Gracias por el otro Perfecto Madre mía Si me estoy hinchando a punto Chavales ¿Cuántas cabezas llevo? Tío O sea 41 solo Joder Me había dado Como que llevaba más Vale Haberíamos 15.000 puntos O sea Es lo que digo Esto Se finiquita rápido Se finiquita bastante rápido Voy a tirar una vez A ver que nos encontramos A ver si me da Algo guay como eso Por ejemplo De hecho voy a mejorar esta Me quedo con estas La verdad Que si Son las de Goroth Krovi Ya me lo dijisteis en el último custom Ya os lo dije ¿Vale? En plan No tienes ni puta idea de zombies Si es que justo lo dije en el vídeo Otra cosa es que vosotros no tenéis ni puta idea De escuchar lo que digo Pero bueno Ya dije en el custom ¿Vale? Que el único mapa de zombies De Black Ops 3 Que no había jugado En plan jugar ¿Vale? Había sido el de Goroth Krovi ¿Vale? Que solamente jugué una partida Para ver Que tal me parecía el mapa Y en esa primera partida Ya pude ver que no Luego viendo vídeos y tal Peor todavía ¿Vale? O sea no No me moló No me moló el mapa La verdad que el contexto La temática Era mi favorita Sinceramente Pensé que me iba a encantar mucho más Pero luego a la hora de jugarlo y tal No No lo jugué más que esa partida Que visteis en el canal Y ya está ¿Vale? Que fue nada Una partida corta y fuera Esto es como digo Por eso mismo De Goroth Krovi No tengo ni puta idea De las armas Ni nada ¿Vale? Básicamente es que es por eso Porque no lo he jugado Entonces En plan Son de Goroth Krovi Son de Goroth Krovi Pero yo lo que os decía Es que estas Que salen en Goroth Krovi Que son la Mar 3 De estas armas Son la Mar 3 De las que había en Moon ¿Vale? Que son las Las que había en Moon Que por cierto Este Ahora sí Este también Sí Vale Que también dijiste ¿Esto atrae? Sí atrae Pero en Sadduo Fevil ¿Vale? O sea esto aquí No atrae ¿Vale? Ya lo probamos En el custom Y no atrae Así que eso Eso básicamente De un tiro tío O sea de un puto tiro Para fuera chaval Ahí lo llevas Así que básicamente Pues eso ¿Vale? Que evidentemente Es que os lo dije Que yo Goroth Krovi No lo jugaba En plan No es que no No sabes de Zomir No no sé de Goroth Krovi Que lo dije O sea es que lo dije Pero bueno Total Que eso Que es lo que os decía En el de Gilly Guns Island Que estas son las de Moon Pero Aquí son las Mar 3 No es que son de Goroth Krovi Ya ya Pero que son de Moon O sea que vienen de Moon Es como si me decís Que la Ray Guns 2 Es de Black Ops 2 Ya pero Es originaria De la Ray Guns ¿Vale? Digamos Pues a estas les pasa lo mismo Vale a ver Eh ¿Por dónde vienen? Vamos a hincharnos Aquí un poquito Va Ahora ya lo bueno Es que van viniendo rápido Munición Gracias Por nada O sea básicamente Porque me la acaba De hacer la ronda de perros Vale a ver Perfecto Perfecto Hay que gastar aquí Todo lo que se pueda Antes de que se vaya Aunque realmente Por munición No creo que haya problema Pero bueno Hostia tú Que me han puesto Torrojo chaval Madre mía Ahí lo llevas Poco más y pierdo Siete vidas aquí Del tirón Vale Madre mía Pues me ha pegado De una manera Es que es lo que tío O sea Zombies de Black Ops 3 Ya sabéis que son así O sea Que te pegan 20 hostias En medio segundo O sea es una locura tío Es una jodida locura Como han metido aquí A los zombies Que pegan de verdad O sea no me caes a decirlo Pero yo creo que Yo y todos Los que jugamos a zombies Que los zombies de Black Ops 3 Es en plan Que coño O sea es esto O sea te pegan 3 hostias En medio segundo ¿Sabes? No tiene puto sentido Vale Y para terminar Venga por aquí Perfecto Pues 23.000 puntillos Y esto me da a mi señores Que en 0, Se termina eh Ojo Ojo Eh No Paso Vale Para mejorar Estaba en el otro lado Vale Vamos al otro lado Que quiero mejorar estas Aunque como digo Supongo que tampoco Le habrán cambiado el camuflaje Pero bueno Vale Recogemos Eh espera ¿Eran así en el último? Que nada Si el último custom Vamos a comprobar Si ahora los atrae Oh dios No los atrae Pero los Los Joder que flipas O sea No los atrae No los atrae Vale Pero mirad Mira, 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 mira Chaval Como se los vuela Hostia Hostia puta Tío Que guapo Que guapo O sea No los atrae Pero aunque no los atraiga Ya habéis visto lo que hace O sea Es la polla Chaval Vale, bueno Pues como habéis visto Eh Es que no recuerdo Si en Kirigans Aisla tenía el mismo camuflaje O no La verdad Es que estas No me acuerdo Si lo tenían Sinceramente O sea Es que no me acuerdo Y mira que hace poquito Que lo juegue Ahora Tres días o si Que os lo subí O cuatro Y no No me acuerdo Tío No me acuerdo Vale Vamos a hacernos puntos A ver si me dieran Un por dos Y se agradecería Un montonazo Vale Eso por ahí Vale, perfecto 21.000 puntos Y ya está Yo creo que no voy a gastar Nada más O sea Tengo esta Las torbellinos estas Mejoradas Que ya os digo Que creo Que no es el mismo camuflaje Que la de Jiligan's Island Creo No me hagáis mucho caso Vale A ver Me das un por dos Tú, el primero Pues no No me lo da Tú me lo vas a dar No me lo da tampoco ¿Y tú? ¿Y tú? Vale Me da munición Vale Eso Por aquí Perfecto Es que quiero seguir usando la ICR Porque es la que Más puntos me da Aunque mira Por hablar Eso por ahí Vale Me da calavera Perfecto Te lo llevas No debería jugármela De esta manera En verdad Pero vamos Que me lo hago Adiós Pa' afuera Vale Solo me queda este No sé por qué No va rápido Yo para mí Que es que en el río Se frenan O algo por el estilo Me da la impresión Esa De que en el río Se frenan La puerta Donde estaba En este lado Vale Me da la impresión De eso Tío ¿Habéis visto Que tiene caída? Eh Ahora no No sé por qué Ahora no Pero antes tenía caída ¿Qué coño? O sea Tenía caída No sé qué No sé qué ha pasado Pero sí Os lo juro Vale A ver Vamos a ver Hacemos la pelotilla aquí 27.000 y pico Vale Vamos a hacerla aquí Tío Es que Yo que sé Por hacer Algo de dificultad ¿Sabéis? Es que el mapa es tan grande Por meterle algo de dificultad Básicamente Vale Parece que ya Están Solo quedan estos Así que Vale Oh Por dos Sí señor Vamos a matar rápido Claro Sí que sí Vale 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 Estamos a punto ya En verdad De conseguir los puntos Vale De hecho Los tenemos Pues chavales Tenemos los puntos Yo creo que Alargar más esto Es tontería ¿Vale? El mapa Realmente no da para más ¿Vale? O sea No da para más No da para más Así que Creo que Voy a mejorar la ICR Por Si por casualidad Tuviera Un camufaje diferente Y ya está ¿Vale? O sea Solamente eso A ver Esto por aquí Y Va esta misma Va ¿Dónde está El pack a punch En el otro lado? Vale Vamos a mejorar Esta Es que a ver Nada Tiene el mismo Sí, sí Es que digo Yo que sé A lo mejor Tiene uno diferente Pero no No Vale Pues a ver Esto era 35 Seguro ¿No? Vamos a asegurarnos Sí 35 Vamos a ver si va a ser 350.000 Vale Vale Perfecto Pues Lo dicho Gente Vamos a sacar el custom Por aquí Os apagamos ya al final No tiene para más Como estáis viendo Si os mola el custom Si os mola que la roya y tal Pues como veis Sí Es como la primera arena ¿Vale? No tiene más misterio Y Lo dicho Es que no da para más Así que Simplemente espero que os haya molado Metido aquello allí En plan Oh mira Que detalle este del mapa Y ya está Espero que os haya molado el custom Chicos De verdad Si así así Pues como siempre Pegarle un buen licazo Y Nada chavales Lo dicho Espero que os haya molado Y cualquier cosilla Por los comentarios ¿Vale? Como siempre Si hay Yo que sé A lo mejor si hay algún custom Como bien os he explicado Hay customs que Que Como os he dicho No salen Entre los más valorados Este por ejemplo Me pongo a veces A UCA Entre los más recientes Y entonces sí Pero normalmente No tiene estrellas Lo que pasa es que este Pues me ha llamado la atención Porque es de la oro ya Evidentemente Pero dicho Si hay alguno Que vosotros Conocáis Que en plan Hostia Este lo he jugado Está muy guapo Y en plan No tiene valoración ¿Vale? Pues yo que sé Me lo decís ¿Vale? O sea Y ya está Ojo chaval Ahí lo llevas Y así lo juego ¿Vale? Así que Porque se me puede pasar Como igual No tener estrellas Y eso Así que chicos Lo dicho 555 bajas Espero que os haya molado El custom De verdad Si o sea así Pues como siempre Os agradecería muchísimo Que les dejaseis Un buen licazo A todos los que estéis aquí Por zombies Y nos vemos En el próximo vídeo chicos Hasta la próxima Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!